Hola cositas de este mundo, en el video voy a hacer el 50 cosas sobre mi Bueno, habéis pedido como 10 personas o así, ¿vale? Increíble, ¡10 personas! Y me los he dicho, pues lo voy a hacer No sabía reunir esas 50 cosas Así que he ido preguntando a amigos, familiares y tal Y al final las he reunido, me ha costado mucho, pero aquí las tenéis Algunas cosas no tienen sentido, pero ya las iré explicando Me llamo Lucía, pero muchísima gente me llama Lucía Y no sé por qué, pero el nombre me gusta Y tengo apodos, ¿vale? Como Lucy, Lucía Y mi favorito, pues no sé, es Lucía Es muy raro, pero es que me encanta Suena un poco a chino, la verdad Tengo 12 años y dentro de nada ya voy a cumplir los 13 Y muchísima gente me echa de 14 para arriba O sea, no sé si están fumados o qué les pasa Pero yo no me veo tan mayor, ¿vale? Nací el 19 de marzo de 2003 Mi color favorito es el azul Cuando conozco a una persona me fijo en la sonrisa Y en que cuando hablo me mire a la cara Porque es en plan de yo Me cuesta mucho sacar temas de conversación, ¿vale? Pero si estoy hablando a una persona Y esta persona me mira a la cara cuando yo le hablo Pues como que me resulta más fluido y más fácil Pero si la estoy hablando y empieza así a mirar a los dos lados Pues me resulta más incómodo Así que eso, me fijo en la sonrisa Y en que me miren a la cara cuando hablo Tengo escoliosis Que es un problema grave de la espalda O sea, tengo toda la espalda torcida Y creo que son unos 20 y algo de grados O sea, si un ángulo recto es esto, ¿vale? Mi espalda debe estar en una cosa, en plan de así Y hacia así Es que es un poco dificilillo de explicar Amo el chocolate Lo amo Creo que más que un helado normal Prefiero yogur helado de Yao Yao O sea, me vician esos helados No sé qué les echan Y se supone que en un cartel pone Nocilla Y es Nutella Porque lo pondrán para que la gente se piense Uy, 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 la Nocilla es mejor que la Nutella Por eso me voy a pedir Nocilla Y este recipiente casi siempre suele estar vacío O rozando lo mínimo Pero que sepáis que es Nutella Pero aún así está buenísimo Lo que pasa que depende del helado Es un poquito caro Mentir y buscar excusas se me da genial Tengo respuesta para todo lo que me digas Pero cuando miento después me siento fatal Fatal Esa sensación de sentirte fatal En plan He metido a un amigo O he hecho algo muy malo Esa sensación es como que Siento como algo en la tripa Y tengo como la garganta muy Siento como una tensión en el cuerpo Que no me gusta nada Es sentirme fatal Es lo que más odio Por eso siempre Que Puedo mentir No lo suelo hacer Porque no me gusta mucho No me gustan nada Las cosas atrevidas Ya sea hacer puenting Tirarse desde un avión Tirarse desde un tejado Lo que sea Lo odio Odio a la gente falsa Esa cualidad Esa falsedad Es lo que más odio Cuando conozco O cuando soy amiga De una persona Me cuesta mucho Decidirme entre las cosas Ya sea una tontería Si me voy de compras Que si una sudadera Que si la otra Y al final O no me acabo cogiendo ninguna O me cojo la que menos me guste Luego me arrepiento O me cojo las dos Por ejemplo Entrego un sabor del helado ¿Qué le he hecho? ¿Chocolate o vainilla? No lo sé No lo sé No me puedo decidir Y odio esto Me encantaría poder decir Mira pues yo quiero esto Y no arrepentirme nunca más Amo el reggaetón Mi cantante favorita es Katy Perry Soy Katy Kat La oscuridad en exceso Me da miedo O sea en plan de Yo cuando durmo por las noches Si tengo una luz No puedo dormir Eso me gusta tener la oscuridad Pero si voy por la calle Y es de noche Y no hay nada de luz Eso sí que me da miedo Odio las lentejuelas O sea Las cosas brillantes Las odio Que si tachuelas Que si lentejuelas Que si cosas que brillen Las odio Cuando veía en la tele Cuando era pequeña Las Lady Kelly Los zapatitos estos Que llevan un montón de brillantitos Las odiaba Yo solamente quería el regalo que daban Porque Daban mierdas en plan Hay una varita de hadas Que la abres Y es un pintalabios Y eso para niñas de 5 años Me parece un poquito Pero en fin Odio las cosas brillantes Me encanta llevar mi estilo de ropa Yo tengo claro Que si se llevan de moda Los pantalones de campana Y no me gustan nada Yo no me los voy a poner Yo voy a ir a mi ritmo Con la ropa que me guste Y con mi estilo Mira si pillo que justo Si llevan de moda Unas botas Y yo las tengo Y me las he comprado Porque me gustan Pues genial Encima voy a la moda Pero yo no voy persiguiendo A la moda por detrás ¿Sabes? Hablando de modas Me parecen cosas Muy estúpidas Que si ir con las piernas Separadas Que si ahora Ponerte calcetines Encima de las medias Está de moda Yo pienso que las modas Son la mayor tontería Que puede existir Me cuesta mucho Prestar atención en clase Pero Siempre me aburro ¿Vale? Pero si hablo con alguien Y al mismo tiempo Escucho al profe Si que me entero Pero si estoy aburrida No hablo con nadie No me entero de nada Si que no es lógico Pero soy así Muchísimas veces Me pasa en clase O ya sea En otro lado Que estoy escuchando Hablar una persona Pero no entiendo Lo que dice Porque es en plan De Está Hablando como Y la gente Lo entiende Y yo no Y no soy capaz Y no sé por qué Me pasa eso muchas veces Y es que me esfuerzo En escuchar Y no puedo No puedo Amo Las chuches japonesas Tengo ya cuatro cajas Y todavía Me falta por venir Una más Amo las cosas Kawaii Como las alpacas Los unicornios Totoro Me encantan Me quería pedir La Kawaii Box Pero No pudo ser Pero en fin Me encantan Ese tipo de cosas Pienso que los japoneses Salvo por el sushi Son los putos Amos Saco buenas notas Mi nota media Es un 8 O un 9 Más o menos Odio los exámenes Odio los exámenes Porque me estresan Mucho Yo me empiezo a estudiar Un examen Dos días Tres Antes de que Lo hagan Y no me puedo Concentrar con claridad Por ejemplo Tengo dentro de poco Un examen de geografía Y Me echo hasta apuntes Y de todo Y no soy capaz De concentrarme No puedo Es algo que me dejo encima Para el último momento Y que no me puedo concentrar Y luego Me estresa en clase No me gusta el francés Y encima Se me da mal Es un idioma Que no soporto Y que no sé pronunciar Me encanta correr Me encanta el atletismo Siempre que puedo Me apunto a una carrera Pero últimamente No corro ninguna Porque Cuando corro Y voy por la calle Y tengo frío No me gusta nada Mi animal favorito Es el gato Pero nunca he tenido Ninguno Ni mascota Ni nada Me río De todo Me río de mí misma Me río de los demás Me río de cualquier Chiste malo Me río de que una persona Se caiga al suelo Sé que está mal Pero me río De cualquier cosa Cuando conozco a una persona Nunca sé de qué hablar Siempre intento sacar Temas de conversación Pero se me ocurren Cosas como Hola ¿Qué tal? Bonito día A mí me gustan los gatos ¿Has probado las chuches japonesas? Cosas así Y después la gente Me mira raro Los tatuajes No me gustan demasiado Porque además Si no te gusta algo Y dentro de un año o dos De hacerte el tatuaje Por tonterías O por lo que sea Te arrepientes Eso te tarda Cinco veces En desaparecer Y te tienen que hacer Mogollón de terapias Y eso vale mucho dinero Pero si me tuviese que hacer Un tatuaje Me haría aquí uno Y supongo que me haría Un infinito O una estrellita Mi comida favorita Es la pizza Pero hay algunos tipos De pizza Que no me gustan Y no me como los bordes Porque tampoco me gustan Soy un desastre Siempre se me olvida Decir o hacer Cosas muy importantes Mido Uno con sesenta y cuatro Ya sé que soy Muy alta Me lo dice mucha gente Pero ¿Qué se le va a hacer? A mí me gustaría Ser más baja Pero bueno Solo me gustan Los pescados Que son La merluza Y el emperador No soy capaz De despertarme Más tarde De las diez De la mañana Aunque tenga Muchísimo sueño Tal Y si algún día Lo hago Es porque me he despertado A las diez Pero me he quedado Dando vueltas A la cama Porque tenía mucho sueño Y me daba pereza Levantarme Eso por ejemplo Me ha pasado hoy Pero no sé Por qué hago eso Creo que tendré Un reloj Que perdí hace mucho tiempo Por ahí Que sonará Como a las diez De la mañana Porque a veces Lo oigo pitar Y creo que pita Cada hora Así que No sé Tendré que buscarlo La verdad Dibujar Es una cosa Que se me da mal Y por eso En partes La odio Una vez Cuando tenía ocho años Estaba corriendo Para ir a beber agua Al baño De mi antiguo cole Y como suelo resbalaba tanto Me dejé una ostión Que me di con todo el bordillo Y me hice Aquí Creo que se sigue notando A la por sí Tengo aquí Como una cicatriz De diez puntos Que me pusieron Los médicos Y todo el mundo Me dijo Que Podían Meter el dedo O sea Que había un espacio Así En mi cabeza En plan De que se me veía el hueso Y tenía toda la camiseta Llena de sangre Ese día Lo pasé fatal Odio madrugar Y más Si tengo que ir Al instituto Me encanta Hacer deporte Odio Que cuando esté Haciendo algo Importante O lo que sea Se pongan A hablar O a gritar O a molestarme Me irrita Y entonces Yo me pongo a gritar Y todos Acabamos mal Llorar Es algo Que me cueste Mucho La verdad Sobre todo Llorar en público Me tiene que haber hecho Algo muy malo Me tiene que pasar Algo súper malo Para que yo me ponga a llorar en público Porque por detrás Tampoco es que llore demasiado Porque también me cuesta Hacerlo Pero Llorar Es lo que más Me cuesta de todo Si algún día Me ves llorando Ya te puedes preocupar Ya te puedes preocupar Mi refresco favorito Es la Coca-Cola Pero la Coca-Cola Light Porque la normal Tiene mucho gas Y tiene un sabor Que no me gusta La Zero Está muy suave Y la Light Es la mejor Cuando me enfado Soy el demonio En persona Me da muchísima pena Gastar mi dinero Es como Ahorro Para comprarme una cosa ¿No? Y en el momento De comprar la cosa Me da mucha pena Gastarme ese dinero No es lógico Siempre Desde que era pequeña He tenido así como Un odio A la playa La arena Los animales Que hay ahí El ambiente Esa humedad El mar Siempre me ha dado Como mala espina Y nunca me Termina de gustar Telepizza Ha sacado ya La pizza hamburguesa Tengo que ir A comerla Pero ya Ya Vosotros igual Tenéis que ir A comerla Pero ya ¿Calor O frío? Refiero el calor El frío Para mí Es una sensación Insoportable Si me propongo algo Es muy difícil Que lo cumpla Soy muy Desordenada Y soy Muy irresponsable Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Compártelo Con todos tus amigos Y familiares Para que se den cuenta De la asistencia De este vídeo Que estás terminando De ver ahora mismo Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós ¡Gracias!